¡Música! Empezamos nuestra sección en el día de hoy con una variedad de actividades deportivas, porque tenemos espacio para todos los deportes. Buen proceso, por ejemplo, el que se mantiene en el rugby, rugby antioqueño y rugby colombiano. En el camino hacia Brasil 2016, donde este deporte hará su debut, las selecciones nacionales lograron dar un paso más, pues alcanzaron la clasificación a los Juegos Centroamericanos, que se verán este año en Veracruz, en México, en el mes de noviembre. Los Tucanes ganaron con lujo de detalles su clasificación en ambas ramas. En Costa Rica, los Tucanes volaron alto. Seis triunfos en seis partidos, 227 puntos convertidos y cero en contra, fue el saldo en la rama masculina. Un rendimiento del que las mujeres no estuvieron muy lejos, pues ellas también clasificaron con cinco victorias en igual número de partidos. Es una gran felicidad. Primera vez que el rugby va a estar en los Juegos Centroamericanos y llegar en una posición dominante, siendo los primeros en los dos clasificatorios, tanto masculino y femenino, creo que abre unas grandes puertas para estos Juegos Centroamericanos, donde indudablemente vamos a disputar el oro con los dos grupos. Resultados que son un aliciente para el ciclo olímpico que comienza y que desde ahora permite soñar con un buen aterrizaje en Río 2016. Y el año entrante con el clasificatorio de Juegos Olímpicos, sabiendo que a Brasil ya se le dio el cupo en femenino, pues pensaríamos que está la posibilidad abierta ahí entre Colombia, Uruguay y Argentina, un cupo más para ir a Juegos Olímpicos, que sería una gran felicidad. Tras la clasificación a los Juegos Centroamericanos de Veracruz, ahora los equipos colombianos de Sevens tienen en mente concentrarse en Bogotá y Medellín, pensando en la próxima competencia, los Juegos Suramericanos de Chile.